Para mí es de sumo orgullo poder presentar en un perfecto español a un artista como Loque Chen, le decimos nosotros, o Chen Loque, que llegó a la Argentina por cuarta vez para mostrar lo que sabe. Y lo que sabe es justamente hacer arte. Arte abstracto, dice él, pero esta vez es sumamente especial, porque ese arte abstracto del que él se profesionalizó, terminó siendo un poco figurativo. Él renegaba de hacerlo así. Él quería ya navegar por el punto abstracto, sin embargo lo hizo por un único motivo, por el tango. El tango es Buenos Aires, el tango es Argentina, y el tango hizo que él haya decidido volver a eso que hizo en el principio de su carrera. Hoy, en este lugar que es tan hermoso, el Centro Cultural Plaza Castelli, va a haber una exposición que comienza que se llama Nostalgias. Nostalgias es esto que estamos viendo nosotros a nuestra izquierda o a su derecha, pero Nostalgias también es la palabra que nuevamente vuelve a nuestra comunidad. Y es eso que papá, mamá, resto de colectividad, tuvo y no se pudo desprender desde 30 a 35 años para este lado. Por eso mi nombre es Carlos Lin, acá, Lin Wenzhen, en chino, y quizás sea fruto de esa integración, donde a través de un espacio como este, donde la diversidad es palabra mayor, puedan haber artistas de talla internacional, algunos más conocidos, otros quizás ilustres desconocidos, pero estamos acá presentes. Por el arte y para la integración. Somos un puente, un puente para compartir hoy, esta tarde, la cultura de Taiwán, dándole la bienvenida al señor embajador, a la mamá de su esposa que nos acompaña, y también al maestro Lu Kuchen, al que ya sentimos cálidamente nuestro amor. Nuestro artista viene de Taiwán, de Cuadra Vez, Lu Kuchen. Y nuestros amigos artistas acá presentes. Amigos y amigas, damas y caballeros, Buenas tardes. Buenas tardes. Ni hao. Ni hao. Muy bien. Es el modo de salud en nuestra lengua. Bueno, todos nos reunimos acá esta tarde en un encuentro cultural tan lindo. ¿Por qué tan lindo? Pues el hombre siente que en ese centro hay una armonía tan perfecta. Está formando por los culturales occidentales y orientales. Y esa integración, como acabas de decir, integración. Puede ser que con esa inmigración de Taiwán y hasta ahora, esa cultura ya aparece en nuestra sociedad. Y esa cultura no es como una exposición en un museo nacional de palacio que está pendiente que no hay vida. Así que esa cultura ya viene de Taiwán y ya está integrando hasta nuestra sociedad. Y sucesivamente, la cultura argentina también está cada vez atravesando este grande mar hasta Taiwán. Ese podemos ser como testigo, porque con la cuarta vez de visita de Lu Ko Tse, solamente un señor artista con su visión, cada vez y cada vez gira más cosas. Cada vez que deja esa cultura viva. Así que podemos dividir una ciudad, una sociedad tan armonía, con esa armonía que llena de occidentales. Y de occidentales. Y ese todo está tan perfecto. Podemos ver, por ejemplo, ahora estamos en una serie, serie de sub-opras nuevas, que hoy es para mí, por ejemplo, el nuevo, y llena de vida, todo con esa alegría de tango, de cultura. Esa cultura viva no es una cultura muerta, sino está cada día, está transformando nuestra vida hasta que una integración perfecta. Así que ese encuentro tiene mucha significación. Puede ser que es otro comienzo de transformación, que es una larga cultura. Sabemos que la cultura china tiene casi 5.000 años. Más acá, cada 5.000 años, siempre hay un comienzo. Y ya está transformando esa sociedad. Otro día, vamos a ver esa cultura. Puede ser que una cultura podemos apreciar. Usted, todo el mundo, en su vida cotidiana. Así que estoy lleno de satisfacción, con mucha alegría. Estamos con ese ambiente tan agradable, que está, ¿sabe qué? Abajo es cafetería, y una tranquilidad. Llena, llena de bambú. Sabe que ese bambú, hay muchas cosas, se relaciona con Taiwán también, y con, por ejemplo, en ese cine, siempre puede ver, en el Konghu, hay unos escenarios llenos de bambú. Y acá podemos apreciar, cuando usted tenga tiempo, puede apreciar ese, en un rincón, acá, abajo. No, disculpa, ¿no? Estoy haciendo propaganda, ¿no? Para ese restaurante de cafetería. Bueno, usted sabe que todavía, en este mes, 27, en Tigre, vamos a celebrar, primera competición, de remodel, el bote de dragón, porque eso nunca acontece, en occidentales, por ejemplo, América Sur, nunca acontece, mas, esta vez, vamos a hacer posible, vamos a ver, cómo se compite, con bote de dragón, y bote de tigre, porque, estamos en tigre, ¿no? esta es una imaginación, también, una innovación, también, es que la cultura, ya está cada día, transformando, hasta que, adaptación, una adaptación, siempre, estamos pensando, para crear, nueva cultura, por ejemplo, vamos a ver, esta vez, el 27, de julio, de este mes, a partir de 3 horas por la tarde, tenemos una sierra, es una serie, de ese programa cultural, que hay danza de dragón, hay danza de leones, hay muchas cosas, y también, hay muchas estandes, de comidas, así que, por la tarde, a las 20 horas, ya comienza, esa competición, de ese, eh, bote de dragón, competición, así que, ese, también, es una, publicidad, ¿verdad? disculpa, parece que, era bueno, para todo el mundo, que sepa, que tenemos, ese esclare, de evento, evento, ¿verdad? y, claro, esta vez, como, Lu Kochen, está, viniendo, para, ese, no es su objetivo, principalmente, era, para ir a Chupu, para participar, en, segunda competición, Panamericana, de Tai Chi 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 Chi, ahora, Lu Kochen, artista, y también, es un, grande, maestro, sabe, ese, Tai Chi Chi Chi, y, no es solamente, eh, como, maestro, sino, esta vez, va a ser jurado, para, ese evento, así que, vamos a dar, la bienvenida, a Lu Kochen, y, muchas gracias, 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 en este momento, voy a hablar, con un acompañamiento de intérprete, y antes que nada, quiero comenzar, agradeciendo, asesialmente, al Departador, señor Juan, desde el año pasado, alentándome, apoyándome, en todo lo que estoy haciendo, porque es un artista, que no puede realizar un trabajo, solo, y también quiero agradecer a Sandra, a Margarita, a Begoña, al equipo de Pistar, que hoy acompañan, y organizan todo este evento, por supuesto, quiero agradecer también a Juanita, y a Juanita, en las obras mías, siempre he utilizado la inspiración, que me ha dado, los paisajes de mi ciudad natal, nací, crecí en Taiwán, por eso, la influencia de los paisajes de Taiwán, es muy importante, en mis obras, así como recién, Carlito Alvín, si bien lo dijo en castellano, puede entender un poquito, Taiwán es muy pequeño, pero siendo pequeño, tenemos muchísimos, muchísimos paisajes, variados, y son una persona que ama viajar, y viajo mucho, y viajo mucho, para poder disfrutar, y ver distintos paisajes, y dentro de Taiwán, puedo disfrutar, y experimentar, muchas distintas, inspiraciones que me da, en estos paisajes de Taiwán, y desde muy pequeño, hay un lugar muy específico de Taiwán, que me ha dado, muchas, muchas inspiraciones, es un lugar que se llama, Taroko, de Taiwán, y esto es un, Taroko es un lugar de Taiwán, que son parte nacional, y he ido, desde muy chiquitos, varias veces, y nunca me canso de ir, a este lugar, y como tengo, muchos alumnos, y amigos, de Alemania, y muchos alumnos míos, que practican Taiwán, lo que yo hago, es llevarlos, a conocer, a este lugar, de Taiwán, y hoy, lo que quiero hacer, es poder compartir, el paisaje, de Taiwán, con todos ustedes, a través, de las imágenes, que he sacado, en los viajes, que he hecho, para poder, explicarles, de donde, viene la influencia, y las inspiraciones, que me ayuda, a realizar mis obras, en las fotos, que van a observar, van a encontrar, muchos, distintos tipos, de relieves, pero principalmente, vamos a apreciar, las piedras, y son, mármoles, gigantes, naturales, mármoles, y lo que quise hacer, es sacar, fotos, a través, de una cámara, muy sencilla, para poder, retener, esas imágenes, que me dan, muchas inspiraciones, y cada vez, que voy a Taroko, vengo a este lugar, y vengo a verlo, es como si fuera, un viejo amigo mío ya, lo acaricio, cada vez que voy, a veces, me acuesto, y a converso también, porque creo que su造型, y su visión es muy especial, para mí es muy especial, su forma, sus relieves, y cada vez que voy, lo aprecio, y ya con solo, esta parte de mármol, natural, gigante, he sacado muchas, muchas fotos. y y y y y y y y y de la obra de la obra de la obra En este momento, yo creo que mi obra no es una obra de obra sino que es una obra de obra Hasta antes de 89, yo estaba dibujando como si fuera entregando la tarjeta A partir de 90, me he dedicado más a hacer obras creativas con mis propias ideas En el año 1985, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, hasta hace 5 años, hasta el año pasado, desde 1990, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, me he creado el tiempo de una obra de obra, en el año pasado, 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 el año pasado, he repetitiendo, practicando constantemente lo que he aprendido del arte pero toda mi creatividad y mi trabajo personal comienza a partir de los años, Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.